Más borroso que un velo tramado por la lluvia sobre los ojos de la lejania, Olga Orozco. En diciembre la fábrica de monarquía decidió prescindir de Koga y se quedó sin trabajo. Koga y Grisens tendrán que regresar a nuestra tierra y tendrán que pagar otra mudanza. Será ahí cuando cometan el tercer craso error que fue establecerse en el pueblecito marinero. Es en esa época cuando Grisens desarrolla su afición por el tenis femenino de Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez, pero también por la serie americana Sensación de vivir, en inglés Beverly Hills 90-210, quedando fascinada por los modelitos que lucían sus protagonistas. También es la época en que Grisens no hace otra cosa que leer astrología y jugar obsesivamente con el ordenador que le había regalado su padre, además de tomar el sol en una lámpara integral de rayos uva que se compró con un boleto de la primitiva que resultó premiado con cinco aciertos. Sus gatos están creciendo y en algún momento hay un primer celo. De ese celo nacerá una primera camada de la que un nuevo enolote irá a parar a casa de los padres de Grisens, hacerle compañía a Katy, la peculiar gata que ya le había regalado a su padre, esta adquirida en una tienda de animales. Grisens se recrimina a sí misma a ese hecho, sabiendo lo que habían soportado ella y su hermano en esa casa, ir a introducir seres vivos que iban a tener que hacerle frente a la misma irracionalidad. Y piensa que sólo la justifica el que ella era la primera que se engañaba con respecto a eso, porque no se puede ser connivente con auténtica conciencia o Grisens al menos no pudo. Juan del Diablo Este piso, al contrario que el anterior, que era una cocina americana con dos dormitorios, es más espacioso. Tiene un salón que se convertirá en el estudio de Grisens, una sala, dos baños, su habitación, ese trastero, la habitación de invitados y la cocina, además de un pasillo larguísimo. Desde esa nueva ubicación, Grisens espera tener más suerte y poder ver a William Enol en la anterior entrepisos no lo ha conseguido. La primera gran contrariedad es la muerte de Enolote de Flut, la enfermedad del tracto urinario inferior felino. La segunda gran contrariedad es el parto de Raquel, a la que hay que hacerle una cesárea. La realiza un veterinario que asiste en casa. La coloroformiza y la opera sobre la mesa del salón. Grisens le está cuidando durante más de 24 horas hasta que despierta. No consigue sacar de adelante a sus cachorros, que se le mueren en las manos. Estas dos contrariedades han sido una negligencia por parte de los dos, Koa y Grisens, por no ir a una clínica en condiciones, pero creo que ya lo dije, Grisens es medrosa y es ignorante. La dependencia que contrajo con Raquel es extrema. La gata mama en su oreja. Comenzó a hacerlo cuando tenía dos meses y no deja de hacerlo ni cuando es madre. Le lleva a Grisens todos sus cachorros a la cama y Koa no ve nada anormal en ello porque él es un enamorado de los gatos. Pero es despertar a su estado de supeditación cuando casi la pierde dispara en Grisens una urgencia. Se ha cuidado mucho de que nadie acceda a su corazón, el lugar en el que se instaló su abuelo, pero a Raquel no le ha levantado barreras. Sí, porque lo de William Enol no deja de ser una fantasía. Eso que Grisens siente por él no es el amor, pero aún faltan años para que lo descubra. Un día, estando en casa de su madre, la llama Miora. Miora le dice que ahora son vecinas, que ahora que son vecinas podrían retomar su contacto. Miora se refiere a que ha dejado el piso en Gaspar Allende, en el que vivía con su marido y se ha mudado a la calle Apia. Puede decirse que entonces Grisens la trata casi despectivamente. Miora la está invitando a conocer a su hija. Miora se casó embarazada poco después de que Grisens lo hiciera. Tampoco se casó enamorada. La intuición le dicta a Grisens ese día que, cuanto más alejada se mantenga de Miora, mejor para ella. Pero pronto cambiará de idea. Grisens lee un libro de carácter autobiográfico con el que da en la biblioteca de la ciudad origen. Se trata de la vida de una famosa astróloga francesa. Le resulta muy seductor como ella enfoca todos los acontecimientos a través de la lente de los tránsitos que van sucediéndose. Esta astróloga se convierte para Grisens en un referente. Hoy no recuerda ni siquiera su nombre o el título del libro, pero lo que es seguro es que en aquel tiempo Grisens lo único que deseaba era ser capaz de emularla algún día. La madre de Grisens le hace publicidad. La madre cree que Grisens debe ganarse la vida a través de la astrología y la pone en contacto con una mujer que lo único que quiere saber es si su marido la engaña. Grisens estudia los aspectos natales de ambos y estudia la sinastría, las progresiones secundarias y también los tránsitos, pero esa respuesta no la tiene. Lo que tiene a cambio es un oído capaz de escuchar lejos lo que viene de antiguo, lo que otro está tratando de decirle y también una clarividencia de lo que eso podría estar representando en el presente. Pero eso no se anima a decirlo, trata de ser psicóloga y ayudar a la persona a conocerse, a analizar por qué piensa como piensa y por qué está actuando como actúa. Esta mujer no sé si le da algún dinero, creo que se lo hace llegar a través de su madre, que no tiene reparo en pedir por esa boca que tiene y en poner la mano. Grisens convence a Koga para que tengan un perro, pero antes se empapa en un libro de conocimientos. El cachorro tiene que serlo bastante dócil al ser sujetado panza arriba y así es como Eva, una pastora belga, llega a ocupar el balcón de su piso. Pero Grisens no ha contado con lo más importante y es que debe sacarla a pasear cada día, algo de lo que no será capaz. La perra enseguida desarrolla una coprofagia. Grisens se encaja, que no ha sido una buena idea adquirirla y no existe problema alguno para venderla. Recuperan el dinero invertido y Grisens se decide por otra gata. Esta supuestamente es de Angora. El tipo que se la vende le recomienda que la lleve a vacunar a un veterinario que se llama Verón y que tiene su clínica en el extrarradio de la ciudad origen. La atracción física por Verón surgió al instante. Fue por cómo la miró. Por el tono burlón que se desprendía de sus ojos. Jamás nadie antes la había mirado así, pero esa debía ser una costumbre suya. Y a partir de ese momento Grisens no conocerá el sosiego. Lo primero que hizo fue comprarse un dietario y comenzar a registrar cada día los pasos que daba para transformarse. Fue en ese momento en el que llegó a tener cinco gatos. Raquel, Enolote II. Asean, esta gata de Angora. Carmen, una gata del bosque de Noruega. Y Zoe, una persa que era dominante y que en protesta se cagaba por cualquier parte. La que, zatarosa porque Grisens le cogió manía y ni la peinaba, terminó por regalarle a su amigo Nuno, que había regresado a nuestra tierra casado con Pía y había comenzado a trabajar en una empresa en la que lo había enchufado su hermana. Con cinco gatos, Grisens se pasaba la vida llevándolos al veterinario. Que si había que desparasitarlos, que si las vacunas, que si los resfriados o las otitis y por último una operación programada de castración. Esa desproporcionalidad de Grisens, o ausencia de proporcionalidad, debería haber alarmado a Koga, pero ni él ni su familia lo percibieron como un trastorno. Solo ella, que buscó orientación en los libros, parecía padecer un trastorno límite de la personalidad, aunque no se autolesionaba. Por esas fechas, también consumió todo tipo de literatura que guardase relación con la divulgación de la etología, y puede que su atracción por verano en el veterinario tuviera que ver sobre todo con su necesidad de ser comprendida y sanada. Como pienso que demostrará su trayectoria. Pero ahora nos encontramos ahí, en esa calle en pendiente, donde hay una cafetería que Grisens ocupa. Charlie y ella van todas las tardes. La abuela de Grisens también va. Su abuela ya ha llamado a la clínica. Su madre también es su cómplice. Cuando meses antes Grisens se había quejado de la vida que le daba a Koga, lo que le dijo entonces su madre fue que se aguantara como se aguantaba ella y nos aguantábamos todas. En su dietario, cuando tenía que registrar una relación sexual, empezó a escribir Koga jodió. Desde estaba el sexo con él con toda su alma, y aún así tendrá relaciones sexuales con él hasta el año 2011. Accediendo, porque se suponía que esa era su obligación conyugal. El precio que tenía que pagar por ser una mantenida y cuando tenía que soportarlo lo hacía evadiéndose de la realidad, llevando su pensamiento y sus emociones hacia cualquier otra parte. No cerraba los ojos y pensaba en William Ennall. William Ennall no era para eso. William Ennall era su santuario. El lugar en el que se recreaba solas con su fantasía. Y tampoco esa fantasía era de índole sexual, solo romántica. Cuando se masturbaba lo hacía imaginándose escenas donde estaba siendo transgresora. Koga admitió también el vibrador en su relación y Grissens de ese modo podía tener orgasmos estando con él. Pero en el fondo era algo que la asqueaba y de hecho se estaba prostituyendo. Algún mes después, cuando ya se haya enamorado del veterinario, comenzará a ir algunas mañanas por la misma cafetería, que era una de las dos que había en ese tramo de la calle, en la que estaba la clínica veterinaria y que Verón el veterinario frecuentaba. Por las mañanas Grissens iba con sus cartas astrológicas, como cuando fue con el dentista o también con algunas de las amigas y clientas de esa tienda en la que se compraba esa ropa tan faction, una en Julia de Burgos. Ahí y a esa época se redujo su experiencia como astróloga, porque pese a lo que desease su madre, para Grissens la astrología solo era una herramienta de autoconocimiento. No pretendía ganarse la vida con ella, sabía que no estaba dotada para el consejo profesional, porque Grissens no está equipada para la mentira, sino para la transparencia.